Si no te gusta, te jodes, si no te gusta, ya sabes, te jodes Want some? Come and get some Want some? Come and get some ¿Qué más me da lo que piensas de mí? ¿Por qué no soy tan distinto de ti? Escucha, yo soy capaz de amar, de odiar y de engañar Y las traiciones no se perdonan Es lo que ves sin más explicación Piénsalo bien si me quieres contar Igual que todos tengo un corazón Me cansé ya de disimular Igual que tú Hijo del error y de la virtud Yo soy el que soy No voy a cambiar mi manera Porque aunque no creas sé quién soy Want some? ¿Por qué no me ven? No sé quién soy Want some? Come and get some Hay mucho rey de la doble moral Que hacen las reglas siempre para ganar Y dicen, si lo hago yo está bien Si lo haces pues está mal No me motiva nada a ser legal Con dos cojones yo aprendí a vivir Y a dar la cara a una situación Y aunque me asuste lo que va a venir Seguiré, yo tengo que seguir Soy igual que tú Hijo del error y de la virtud Yo soy el que soy Y no voy a cambiar mi manera Porque aunque no creas sé quién soy Want some? Porque no me vendo sé quién soy Want some? Come and get some No me importa el porvenir Porque va a venir, porque ya está aquí, sí Ni me importa el que dirán Porque sé que soy libre Want some? Come and get some Want some? Soy igual que tú Hijo del error y de la virtud Yo soy el que soy No voy a cambiar mi manera No lo creas soy Igual que tú Hijo del error y de la virtud Yo soy el que soy No voy a cambiar mi manera Porque aunque no creas sé quién soy Want some? Porque no me vendo sé quién soy Want some? Porque aunque no creas sé quién soy Want some? Porque no me vendo sé quién soy Want some? Come and get some Si no te gusta Te jodas Si no te gusta Shhh 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 Shhh